Oración sagrada, sacada de los textos de los libros de San Isaac, para acercar a dos personas y hacer que florezca el amor. Haz la oración completa y menciona las palabras mágicas que se te presentan al final. Comencemos. Bendito San Isaac Poderoso, Tú, que velas por el bien y nos proteges de todo lo malo, Tú, que eres sabio y sabes lo que a cada uno de nosotros nos conviene. Te ruego, que unas en cuerpo y alma, A, menciona el nombre de las dos personas que quieres unir. Únenos en el momento y lugar indicados. Que tengamos un deseo inmenso por vernos, Sentirnos y olernos. Por favor, San Isaac Bendito, que nunca más podamos estar separados. Ni mucho menos, Permitas que ninguna persona intente alejarnos. Que solo nos pertenezcamos en el amor y en la intimidad. Que seamos exclusivos el uno del otro por la eternidad. Gracias, San Isaac, por escucharme y ayudarme. Desde este momento, me comprometo a difundir tu oración. Para que las personas que tienen, el mismo pesar que yo, por fin puedan vivir en paz. Así, así como ahora yo con tu bendición. Que así sea. Amén. Comenta la frase. Bendito San Isaac. Para finalizar con esta oración. Refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. Sigue nuestra guía. Cada video es un paso más cerca del destino al que te queremos llevar. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. Y recuerda que no hay imposibles cuando la fe es para todos. Vamos. Vamos. Gracias.